Voy a empezar a hacer como Nestor, yo creo Shadom Shadom Shadom, no, casi Shadom 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 Mejor no lo cojo con la hacha, ¿sabes? Ay, hace tiempo Hace tiempo, hace tiempo que no tocaba el Minecraft Y para que no lo vuelva a tocar y después Como tocan los exámenes, lo vuelva A dejar ahí Y ahora, que fea Que feo, que feo, a ver esto, por acá Estamos full diamante, por fin Primera partida, full diamante Yo también hace tiempo que no entro al Minecraft Oye, yo no sabía que era Minecraft Ya, de verdad, en serio, no, que se vienen A por mí Lol, el tipo se arma ya Necesito botas, pantalones Necesito todo, güey Vamos, 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 lo destrozamos Al tipo Lol, acá creo que el... Lol, ¿qué? ¿Qué se te laggeó? Lol Lol, se te laggeó, tío What the fuck, ¿se te laggeó, tío, o no? Los veo todo para... Ah, no, 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 ya, volví, 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 volví Que lo vi todos parados, tío Ay, play, por... Parados como... como pe... A ver, vamos a calmarnos un poquito Ey, aguanta, 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 güey Tío Walkie, ¿dónde está? Matando a uno acá Que me mata, que me mata, me mató Tío, ¿por qué? ¿dónde está? Dentro de la casita, dentro de la casita, morí Dentro de la casita, morí Viólalo ese güey, violalo ese güey Asesínalo, güey, asesínalo Que explote, que explote, güey, que explote, güey, que explote Si el tipo sabe... Si los tipos son inteligentes van a saber que este está Con baja vida Pero los tipos No saben Y se van... ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Se va a morir, se va a morir, se va a morir Lol, pero... Se come la manzana Sí, sí, tienes razón Voy a jalearme, voy a jalearme Un combo, un combo, un combo, un combo Que se mueve demasiado el tipo Que se mueve demasiado, demasiado, demasiado Corre, corre No tengo... No tengo... Si tuviera... Tengo dinero No, tampoco tengo eso Si tuviera arco, tío, para reventarlo Tengo 64 flechas ¿Dónde está? Lol, lol Que se me desaparece el tipo de la pantalla Se me desaparece el tipo de la fucking pantalla Aumenta tu fuck, vea, aumenta tu fuck Sí, eso creo que voy a hacer próximamente ¡Uy! ¡GG! De combo Bueno, compañero Dale, pues no está por el... Por la otra punta del mapa, güey Ya vi un arco, ya vi un arco I play Pokémon GO Hay algunas espadas de madera encantadas Que están con ignifu Me gustaría... Que me gustaría... Uy, qué rico A veces se me laggea los FPS Uy, 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 uy Buena, buena No, no, no Uy, que no le... Pensaba que estaba uno Lol, lol Vamos, vamos A estas alturas el tipo debe tener cuántas... No sé cuántas... Cuántas... Uf Sí, sí, sí Se me está laggeando el internet Vamos Eso, síguela, 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 síguela ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? No sé, pero también te mueres tú Sí ¡GG! Listo ¡GG! 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 Segunda partida de UHC Skywars Aunque yo la llamaría como un UHC Meetup, ¿sabes? Porque es como parecía un... Un UHC Meetup de Bad Lion Si tuvieras una cuenta premium para entrar a un UHC Meetup ¡GG! Lo tengo, pues, los putas... ¿Tú lo sabes tapar? ¿Tengo un hacha arriba? ¿Un hacha? No, no tengo hachas arriba Genial Que me vengo con todo, digo Que me vengo con todo ¡Gol, lol! ¡Gol, lol! ¡Gol, lol! ¡No, no, no! ¡Que no vale eso! ¡Que no vale eso! ¡Que no vale eso! ¡Que no vale eso, tío! ¡Ja! ¡GG! Tengo el Fire Aspect Y el tipo rompe un bloque de hielo Para que le salga agua Salga agua y se pueda... ¡No, no, no! Tío Walkie Ya te encontré, tío Walkie Tío Walkie Me asustaste, güey Me asustaste, güey Tío Walkie, no No quiero que se muera, tío Walkie Y no te vuelvan a hackear Para que no te vuelvan a hackear, tío Yo soy tu seguridad, tu antivirus Tío Walkie Atrás ¡Ay! ¡No! Porque estoy pegándole con el bloque El bloque, digo El cubo de agua Bueno, el tipo está sin pantalones Ya está GG Genial Ahora sí el arco Ahí está Genial Vamos a ver ¿Dónde quedamos los dos? Sí, creo que sí, eh ¿Cuántas gaps tienes? ¿Cuántas gaps tienes? 7, 7 Ten, ten, tío, ten Ah, el play Porque vale con Fire Aspect Tengo Fire Aspect Por si acaso Ya, dale como quieras Pero A ver, tapa esto Como quieras Pero tapa esto Como quieras Para que Por dónde está el pinche bloque Donde se ha puesto Allá Lo tapé Tú dirás Tú dirás Ya Vamos, vamos a darle Dale caña Entonces, tío Espérate, espérate, espérate Ay, pero Que pinche blech Spamero Uy, que me vuelvo Nextory ahorita Lol Lol, lol Que me alzas Que me alza Que me alza El tipo Que me alza Tiene hacks Lol, que me come Yigiyiy Compañero Yigiy Gracias Voy a empezar a hacer Como Nextory, yo creo Shadow Ah, en el aire, güey Shadow Ah, no, casi Uy Shadow 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 No sé Pero que me agarra Esa maña De Nextory, tío Desde que Desde el OHC Mundial Lol, lol Te has la guiaste Te la guiaste Te la guiaste Te la guiaste Ya está, ya está Regenera, regenera Desde el puto Desde el puto HC Mundial Estuve jugando así Me gustó Esa maña En la historia Cada vez que le da Un hit a alguien Con el arco Y dice Shadow Shadow No, no, lol Aguanta Lol, regresaste Hacker Lol, regresó Hacker Ese hacker O sea, no era mentira Que el tío Walker Era hacker No era mentira Que el tío Walker Era hacker Regresa el tipo El tipo regresa De donde lo empujen Ese fly Ese fly Ese fly Escondidazo Ese fly Lol, lol Que el tipo me revienta Ah, se activó el Tilaura Se activó el Kill Laura Se activó el Kill Laura Gigi W1 Gigi ¡Gracias!